Teniendo en cuenta que es mucho dinero que va a entrar en el sistema y por lo tanto va a seguir presionando los tipos a la baja, que ya están muy bajos, favorece al spread que está pagando España, que ya está por debajo de 100 puntos básicos, claramente es una medida muy positiva. Pero dicho esto, que no haya complacencia, por favor, en los gobiernos, que sigamos haciendo reformas porque el Banco Central por sí mismo, solo por sí mismo, no puede resolver todos los problemas.